El Cuerpo de Bomberos de Albacete se ha formado para actuar adecuadamente en los Juegos de Interior. Hoy se ha clausurado el curso. Nosotros apostamos siempre por la prevención, por la prevención y la formación. Lo que no queremos es que lleguen estas situaciones. Ahora, si llegaran, lo que está claro es que estaríamos preparados para intervenir. Durante meses los bomberos han afrontado diferentes situaciones en sus clases prácticas, situaciones que pueden darse en un día cualquiera. Van a hacer juegos que normalmente no serán, juegos complicados de interior donde va a explosiones del humo dentro de la vivienda, dentro de la industria, juegos complicados de bajar en sentido contrario del juego si fuera simulando en un sótano, juegos en el interior de contenedores. Actuar con rapidez es fundamental para extinguir un fuego y salvar vidas. A media de nuestras intervenciones está desde que salen de los parques. Desde que se recibe la llamada hasta que volvemos para prepararnos para otra siguiente llamada si hace falta, pues nuevamente estamos entre 20 y una hora. O sea, nuestras intervenciones dentro de los edificios nuevamente son de 15-20 minutos. Esta rapidez ha permitido que se registren pocos casos de importancia. La labor del cuerpo de bomberos es fundamental para extinguir los fuegos de interior. Este año han apagado en torno a 200. La mayoría no han sido de gravedad. Ahora que llega el frío y se encienden braceros y estufas, es conveniente seguir unos consejos prácticos para evitar incidencias. Lo importante en esta época es sobre todo revisar las instalaciones, llevar un buen mantenimiento, tener cuidado porque se dan, ¿no?, en la casuística de los braceros. El braceros es muy cómodo, muy agradable, a todos nos gusta, pero hay que tener cuidado con ellos. Hay que revisar las instalaciones, hay que revisar las instalaciones eléctricas, y sobre todo también los calefactores de gas. El cuerpo de bomberos de Albacete continuará formándose para actuar con rapidez y de la forma más conveniente ante cualquier incendio en la ciudad.